Bueno, Loren, después del buen partido de otro día nos falta rematar con la victoria. Sí, ya te digo que vamos a Rota con muchísima ilusión, es el próximo partido que nos toca y bueno, hay que quedarse con lo bueno, lo positivo de que estamos generando muchísimas ocasiones y la portería la tenemos a cero y si nos meten, nos meten pocos goles y bueno, hay que quedarse con eso pero hay que ser más allá de 3 en 3. Se decía que a todos nos gusta mirar más allá pero quizás el partido cobra más importancia porque no jugamos al domingo siguiente. Sí, sería importante ganar porque este partido serían 6 puntos porque la semana que viene, como tú bien dices, descansamos y asumamos 3 puntos pero bueno, nosotros lo que vamos a pensar en esta semana, la semana que viene ya vendrá y ya veremos y bueno, lo importante es esta semana, esta semana es fundamental de cara a que, entre otras cosas porque el equipo yo creo que se lo merece ya de ganar un partido, estamos, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, estamos más a punto de ganarlo que de perderlo, pero con eso no vale hay que coger y sumar de 3 en 3 porque los que están por debajo están apretando. Rota, equipo con mucha gente veterana, gente también conocida, se le pueden meter mano bien antes de semana sin ganar. Sí, hombre, tienen muchas cosas buenas, al igual que tiene su defecto y en eso lo estamos trabajando. Es un equipo que, como bien he dicho, con mucha gente muy conocida, con gente que ya tiene conocimiento, que saben lo que es la categoría, saben marcar los tiempos de los partidos y bueno, a mí me encanta el equipo que tiene, es un equipo de currantes y lo que es la categoría, tercera edición, hoy en día el equipo que te descuide te la lía y bueno, este es uno de los equipos que incluso le ha ganado a equipos importantes. De todo modo, si Dani Edrera es una baja importante para yo en defensa, dicen que Jorge Herrero tampoco puede jugar, son dos bajas que para ellos son importantes. Sí, bueno, en este caso yo creo que la única baja es Dani, Dani Edrera, porque Jorge sí que es verdad que tiene un documento firmado con el club que no podía jugar en la misma categoría, pero yo no sé si tendrá validez o no, pero bueno, yo eso es una cosa que es entre el club y él, que le dio la palabra al club y un documento que firmaron, pero yo me hago la idea de que va a jugar, lo conozco, es personalmente amigo mío, lo conozco de otra etapa que cuando estaba entrando en Villanueva de la Serena y sé que es un futbolista fundamental dentro del esquema del entrenador y bueno, independientemente que juegue Jorge o no, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo e intentar sacar los tres puntos. Nosotros se nos cae Alberto por sanción, lo demás. Por lo demás Diagorá también, Alberto Diagorá y Alex Guti, por lo demás todos están disponibles, la verdad que estoy muy contento porque están entrenando a un nivel muy alto y tienen unas ganas de sacar esto adelante tremendas. La verdad que por ellos estoy tan enfadado conmigo mismo porque le saco mucho rendimiento al futbolista, pero sí que es verdad que los resultados, la suerte no está siendo justa con la Unión Deportiva de los Barrios. Y la última, hablábamos el otro día después del partido que se entrena pero el matar, llegar a la puerta, eso no se tiene. ¿Pero se está haciendo hincapié? ¿Habéis hecho algún hincapié o no queréis tampoco martirizar al delantero de que no marque? Mira, te voy a ser muy sincero, de dos meses para atrás, desde que llegamos nosotros, lo puedes ver en los entrenamientos, todos los días las finalizaciones son con los delanteros. Hoy toca, mañana, sobre todo el jueves y el viernes, toca finalizaciones con los delanteros. Eso se está trabajando desde que llevamos porque es una línea que nosotros, tanto mi cuerpo técnico como yo, pues lo hacemos, lo hacemos porque sabemos que en el fútbol se vive del gol, ¿no? No están entrando, esperemos que este domingo entren todas. Lo importante es generar. Exactamente, eso es lo más importante. Entre ellos, eres tú uno de los que me decías el domingo, lo importante es que estás generando muchas ocasiones que antes no se generaban. Algo estaremos haciendo bien, ¿no? Lo único que tiene que acompañar un poquito la suerte y que entre el balón. Nada más. Pues pregúntale el domingo. Gracias. Venga, muchas gracias.